Pensar que hace tres años la Fuerza del Pueblo no existía como organización política. Y sin embargo hoy día tenemos el alcalde de Santo Domingo Norte y se han integrado dos destacados regidores de esa alcaldía a la Fuerza del Pueblo en el día de hoy. Compañeros Carlos Pérez y Luis Castro son dos destacados dirigentes municipales que hoy vienen a reforzar a la Fuerza del Pueblo. Pero estamos en la antesala de un proceso electoral municipal que tendrá lugar en el mes de febrero. Y naturalmente ustedes saben lo que va a acontecer. En esas elecciones de febrero la Fuerza del Pueblo va a tener alcaldes en las provincias del este, en las provincias del sur, las tendrá en la línea noroeste, tendrán alcaldes en el Cibao, tendrán alcaldes en la línea noroeste. La Fuerza del Pueblo va a sembrar el territorio de la República Dominicana con alcaldes que responde. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.